Un día como hoy, perueños diferentes, acontecieron grandes momentos en la historia. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, fecha que gira en torno a la vida de Florence. En 1551, en Lima, Perú, se funda la Real y Pontificia Universidad de San Marcos. En 1951, el presidente estadounidense, Truman, da luz verde a experimentar la bomba de hidrógeno. En 1978, nace Jason Biggs, actor y productor estadounidense, conocido por interpretar a Jim Leopstein en la película de American Pie. En 1981, nace el actor estadounidense Rami Malek, conocido por participar en producciones como Mr. Robot. Más información www.youtube.com.br